Hola, vemos en este vídeo cómo traducir gadgets de WordPress con el plugin QtraslateX que nos va a permitir que determinados gadgets que tengamos habilitados en una instalación de WordPress podamos mostrarlos, principalmente los títulos de los gadgets y algún texto fijo que tengan determinados gadgets de los que utilicemos en nuestro sitio WordPress que se puedan mostrar en los idiomas que tengamos activos. En este caso tenemos tres idiomas activos, español, inglés y portugués de Brasil. Tenemos varios gadgets aquí que mostramos, un buscador, un gadget que muestra los artículos recientes, otro que muestra los últimos comentarios y otro que muestra una nube de etiquetas del sitio. Si yo paso a otro idioma, vemos que tanto los títulos como los menús se muestran en el idioma en el que estoy activo ahora mismo, inglés, pero los títulos de los gadgets se siguen mostrando en español porque no están traducidos. Entonces, seleccione el idioma que seleccione, los títulos de los gadgets se van a mostrar en el idioma nativo en el que se crearon, en este caso en español, porque no están traducidos. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es ver cómo traducirlos con una sintaxis que es muy sencilla de utilizar y que podéis ver en detalle en el artículo que acompaña a este vídeo. Para traducir los gadgets, siempre recomendamos realizar una copia de seguridad antes de proceder con tareas que puedan afectar a nuestro sitio web, a la visibilidad de algunos contenidos, sobre todo si no tenemos control 100% de lo que podemos hacer. Para traducir los gadgets, nos vamos a ir a apariencia, gadgets, vamos a seleccionar gadgets del SIDEBAR que tenemos publicados, por ejemplo, en el override del blog. En el override del blog tenemos aquí SIDEBAR y tenemos BART. Tenemos el selector de idiomas de Q-Translate, que es este que tenemos aquí arriba, y luego tenemos el de búsquedas, el de las entradas recientes publicadas, el de los últimos comentarios y la nube de etiquetas. Si desplegamos estos gadgets, vemos que el título está en español, tanto para la búsqueda como para las entradas recientes, como para los últimos comentarios, lo vemos que está en español, y para la nube de etiquetas. Bueno, traducirlo es muy sencillo, yo os voy a mostrar. Se debe utilizar siempre la sintaxis que marco, en este caso, está ilustrada en el artículo que acompaña a este vídeo, que es corchete, dos puntos, el identificador del idioma y el texto a traducir. En este caso, como ya lo tengo preparado para otros idiomas, este sería el resultado. Como tengo tres idiomas activos, español, inglés y portugués de Brasil, estoy mostrándolo en español, lo mismo en inglés y lo mismo en portugués de Brasil. Guardo los cambios, me voy al siguiente gadget, bueno, si hacemos lo mismo para recientes, yo ya lo tenía aquí preparado para que lo veáis más rápidamente, lo mismo para la entrada del título en español para este gadget, para el título en inglés para este gadget y para el título en portugués para este gadget. Guardamos los cambios, voy a plegarlo y lo mismo lo he preparado aquí, para el gadget de comentarios, últimos comentarios en español, en inglés y en portugués de Brasil. Guardo los cambios y revisamos el de etiquetas, que también lo había dejado preparado, en español, en inglés y en portugués de Brasil. Para otros idiomas tenéis que consultar la etiqueta que corresponde. Guardo los cambios, si voy a la página y ahora hago clic en el idioma español para que recargue, veo los títulos de los gadgets lógicamente en español, si yo hago clic en inglés, veo que los menús superiores están en inglés, que los contenidos están en inglés y ahora los títulos de los gadgets se están mostrando correctamente en inglés. Si yo paso al selector de idioma de portugués de Brasil, veo los títulos en el idioma correspondiente. De esta forma, cuando un visitante está navegando por nuestro sitio web, puede ver de forma rápida y muy transparente los contenidos en el idioma deseado, simplemente haciendo clic en el selector de idioma. El cambio al idioma es inmediato, las etiquetas de los gadgets, los títulos de los gadgets en estos casos, se traducen de forma inmediata y esto es un proceso muy transparente para el usuario, para el visitante. Y bueno, lógicamente lo que vamos a conseguir con esto es atraer más visitantes de diferentes idiomas de los que tengamos habilitados para que visiten los contenidos de nuestro sitio web en Wordpress. Las etiquetas las podéis consultar siempre en ajustes idiomas. Si venís aquí al final, aquí tenéis el texto o el código de la etiqueta para el idioma que queráis habilitar. Los que nosotros hemos habilitado, veis ahí, P de portugués de Brasil, es de español, inglés de Inglaterra, si fuera el alemán sería DE, etc. Los códigos los podéis obtener con la primera columna del código de los ajustes del plugin QtraslateX que tenéis previamente instalado. Como veis, traducir gadgets en Wordpress con QtraslateX es muy sencillo y muy rápido y os va a permitir mostrar los contenidos de vuestro sitio web y los gadgets en este caso, en los idiomas que tengáis habilitados de forma rápida y sencilla. Yo espero que este vídeo os sea de utilidad y nos vemos en próximos vídeos.